Ignacio Barraquer es recordado por su pasión por la oftalmología, su sentir solidario, su amor por los animales y la mecánica, así como por diseñar la clínica Barraquer. Es bien conocido que él era un gran aficionado a la mecánica, incluso algunos de sus coetáneos decían al revés, decían que era un gran mecánico que se dedicaba, quizás por necesidad, a la medicina. Y más allá de esta posible polémica, lo que está claro es que tenía esta orientación y sus mayores logros y aportaciones reflejan su capacidad de convertir ideas abstractas en objetos concretos, como los instrumentos o las técnicas que desarrolló. Y en esta línea, su máximo exponente es la creación de la clínica, en la que él hace cristalizar toda su personalidad en una cosa que hoy podemos todavía ver y tocar. Ignacio Barraquer Barraquer, Barcelona, 1864-1965. Hijo de maestro, maestro y padre y abuelo de maestros, ejercitó las habilidades manuales ya desde niño. Su inquietud por aprender le llevó a recibir una formación amplísima y variada, que le facilitó pasar en pocos años de practicante del Hospital de la Santa Cruz a ser catedrático interino de oftalmología de la Facultad de Medicina de Barcelona, 1919-1923. Cargo que ocupó al jubilarse su padre, José Antonio Barraquer Roviralta, quien había sido nombrado primer catedrático de oftalmología de Barcelona y posiblemente de España. Mi padre era un hombre excepcional y en su biblioteca tenía un acuario y en el acuario tenía diversos animales de agua y una sanguijuela. La sanguijuela cogía una piedra, la levantaba del tamaño de la catarata cristalino y la levantaba de un sitio a otro sin remover la arena. Y él pensó, si pudiese educar una sanguijuela, como esto era imposible, fabricó una mentosa de oro y la conectó a un motor que creaba el vacío, que se ponía en marcha con un pedal, metía esto dentro del ojo, sacaba la catarata y después de ello la operación quedaba terminada. Comprobada la eficacia del procedimiento, lo dio a conocer con el nombre de facoéresis, filmando para su difusión la primera cirugía de catarata del mundo. Es célebre su frase durante la presentación de la técnica. Dijo, señores doctores, comparen la pinza con las uñas de un gato y mi ventosa con los labios de una mujer. ¿Qué preferirían sentir sobre su mejilla? En reconocimiento a su excelente trayectoria, en 1928 fue elegido para organizar el nuevo servicio de oftalmología del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. Al finalizar la Guerra Civil Española, organizó y dirigió el dispensario oftalmológico del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona. En 1941 cumplió su gran sueño. Inauguró la clínica Barraquer, cuya distribución y sentido funcional fue diseñado e ideado por él. Esta conjuga una acertada mezcla de estilo racionalista y Bauhaus. Revolucionó también el funcionamiento interno al organizar el trabajo por subespecialidades. En su distribución incluyó un espacio para albergar a sus queridísimas fieras y su inseparable amiga, la chimpancé Yoko. Mi abuelo adoraba los animales y en el patio interior de la clínica, donde estamos ahora, que antes era una pérgola, tenía un pequeño zoo con muchos animales, entre ellos un puma, una pantera y su inseparable chimpancé, el Yoko, a quien llevaba vestido con una bata como de médico de la clínica y paseaba por los pasillos diariamente. Y también, además, tenía un taller, un espacio reservado para el taller de sus inventos y un gran garaje para sus coches, que eran otras de sus pasiones. Su prestigio profesional atrajo a su consulta personas de los cinco continentes. Entre sus pacientes ilustres cabe citar a Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia, esposa de Napoleón III, así como altas personalidades de la realeza y de la política. Con su firme vocación de ayudar a todas las personas por igual, Ignacio Barraquer no quiso desatender aquellos pacientes que trataba gratuitamente en el hospital público que dirigió hasta entonces, por lo que creó la obra social del dispensario Barraquer, labor que fue la semilla de la actual Fundación Barraquer, a través de la cual miles de personas recobran la vista en diversos países de África, Asia y Sudamérica. Conociendo la importancia de la docencia y la formación, en 1947 constituyó el Instituto Barraquer. Las cúpulas de quirófano ejemplifican su idea de lo que debe ser la docencia, que precisamente es la transparencia. Y es una cosa que, aunque estos quirófanos datan de los años 50, él ya tenía claramente en los años 20, cuando inventó una artilucción, una especie como de periscopio, para que en otro tipo de quirófanos los visitantes pudiesen ver la cirugía sin molestar al cirujano. Y es que a partir de eso nace la filosofía de enseñar todo, los casos bonitos y los complicados, una de las bases de la filosofía de la Escuela Barraquer. Actualmente, el Instituto Universitario agrupa a los más prestigiosos oftalmólogos del mundo y forma cada año aproximadamente a 600 especialistas, a través de cuatro másters universitarios, cursos de especialización y la formación MIR, de la cual es unidad acreditada el Centro de Oftalmología Barraquer. Sus dos hijos varones, fruto de su matrimonio con José Famoner, optaron por seguir sus pasos. El menor, el profesor Joaquín Barraquer, dirige desde 1965 el Centro de Oftalmología Barraquer. Sus contribuciones son reconocidas internacionalmente, especialmente sus adelantos en la cirugía de la catarata, glaucoma y córnea. Padre e hijo, Ignacio y Joaquín, crearon en 1962 el primer banco de ojos de España y de Europa continental. La labor emprendida por Ignacio está asegurada a través de sus nietos, Elena Barraquer y Rafael Barraquer, que constituyen la cuarta generación. La quinta generación Barraquer está también presente ya en la clínica. Ignacio Barraquer murió el 13 de mayo de 1965 a los 81 años de edad. Aquella misma tarde, su hijo Joaquín trasplantó sus córneas a dos pacientes, expresión esta del espíritu y de solidaridad que marcó toda su vida. En 2015 se cumplen 50 años del fallecimiento de un oftalmólogo innovador y revolucionario. Gracias por ver el video.